Es así como se han dado importantes resultados en los últimos días. Se obtuvieron 12 capturas en flagrancia en Barranca Bermeja, de las cuales 3 capturas fueron por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de juego, 2 capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 3 capturas por hurto, 2 capturas por orden judicial, 2 capturas por receptación. Así mismo se incautaron 3 armas de juego, más de 70 gramos de clorhidrato de cocaína, 150 dosis de marihuana, 5 celulares recuperados, 1 motocicleta recuperada y cartuchos de diferente calibre, un total de 15. Lo que es todo lo referente a la jurisdicción que cubre el departamento de policía, se obtuvieron 36 capturas, 5 armas de juego incautadas, 2 motocicletas recuperadas, más de 4 kilos de marihuana incautada, 396 gramos de clorhidrato de cocaína. Asimismo registramos una reducción en los delitos de seguridad ciudadana de menos 18 casos de lesiones personales, una reducción en el hurto de menos 12 casos y también 10 motocicletas menos hurtadas, lo que es el departamento de policía Magdalena Medio, el departamento de Magdalena Medio. Gracias. Gracias.